Buenas y cálidas tardes, noches. Hoy es un día muy especial para vosotras por varios motivos. En primer lugar porque en estas señaladas fechas podemos colaborar con la Asociación de Fibrosis Quística. Es para vosotras una gran alegría poder estar aquí y por ello queríamos agradecerle a la 41 la organización de este evento. Muchísimas gracias. Bueno, en segundo lugar porque estamos en este escenario como tuna y bueno es que resulta que el año pasado estuvimos aquí ante ustedes actuando pero como una novata y pues hoy podemos decir y presentarnos como la recién década de una femenina de medicina de valencia. Y bueno, que no se viene a haber aportado lo suyo porque esto cuesta pues fundar una tuna como quien emprende un proyecto pues no es nada fácil. Uno tiene sus idas y venidas y ello bien lo saben nuestros padrinos, la tuna de medicina de valencia, que sin ellos pues no estaríamos aquí hoy, la verdad. Así que muchas gracias. Y bueno, desde luego agradecer a nuestras familias porque la verdad son los que no nos aguantan realmente su apoyo incondicional porque claro, uno dice bueno yo voy a entrar en la tuna, mundo desconocido, tal. Claro, la familia dice y eso que es, tal. Y claro, luego los comentarios de hija, pero no venías hoy a comer, no venías a cenar, hija, no dormías en casa. Mamá, lo siento, tal. Bueno, os quiero familia. Y nada, sobre todo por estar en esta ocasión para agradecer a mis compañeras verdaderamente porque estoy muy orgullosa de ellas porque han dedicado mucho y gracias a su empeño podemos estar aquí hoy y disfrutar sobre todo y decir que bueno, que ha valido la pena. Y sobre todo, pues bueno, para este día especial también queríamos por último agradecer que nos acompaña hoy Sara, representante de la tuna de la Universidad Politécnica de Valencia. Sara, ¿dónde estás? Buenas noches, damas y caballeros. Hoy es uno de esos días que uno recuerda para el resto de su vida. Bueno, en primer lugar, pues estoy feliz de poder aportar mi granito de arena para la Asociación de Psicosis Crística de Valencia, aunque ya lo ha dicho mi compañera, no debemos olvidar que estamos aquí por ello. Y en segundo lugar, bueno, pues no sabéis que agradecida estoy a estas compañeras, gracias Natalia, gracias chicas de la Luna Femenina de Medicina de Valencia. No solo por estar aquí, sino porque bueno, ¿qué hacemos hoy? Celebrar la Navidad. ¿Y con quién pasamos la Navidad? La Navidad se pasa en familia y para los que amamos la Luna, la Luna es una gran familia y es un motivo de alegría cuando la familia crece. Esta familia que es la Luna ha crecido con una nueva, joven y lozana Tuna y a quien nos nos pregunta, ¿no? Oye, ¿qué va a ser, niña o niña? Y todos decimos, bueno, da igual, lo importante es que venga bien, lo voy a querer igual. Sí, lo voy a querer igual, pero la verdad es que yo quería que fuera niña. Quería que fuera niña porque hacía muchos años que se echaba de menos por las calles de esta ciudad una Luna femenina de nuevo, así que no puedo estar más feliz de estar hoy con ellas. Muchas gracias, chicas. Aplausos ¿Cómo la alargamos, eh? Aquí el aplauso y tal, ¿cómo nos gusta? En definitiva, como símbolo de unión, queríamos dedicarles una canción. Desde la millón ferreta del Món, nos vamos a México, nos vamos a la Feria de las Flores. Aplausos Me gusta cantarle al viento porque huele a mí. cantarle al viento porque huele a mí. Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. No hay perro que se me empine, ni tu abogu que se me atore En mi caballo redinto ha venido de muy lejos y traigo pistola tinto y con ella doy consejo Atravesé la montaña, avenida de las flores Aquí hay una rosa uraña, que es la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla, yo la libre y sé la primero Y juro que voy a arrancarla, aunque venga jardinero Y un aire me trasplantara en el huerto de mi casa Y estaré tarde en el huerto de mi casa ¡Gracias!